Ahora sí, por fin voy a acomodar mi mueble. Anoche me fui a dormir como a las 11 de la noche y la caja todavía estaba cerrada. Eso significa que mi papi se quedó más tarde y me armó mi mueble, que me encantó. Y cosas así que hace mi papi, siento que a veces hasta yo no las valoro, pero de verdad como que digo, wow, tengo el mejor papá del mundo. Y pues mi papi es muy detallista. Ahorita que estoy acomodando todas mis cosas, me viene a la mente que pues lo que tengo no lo tengo porque pues he trabajado mucho. Cosas así, la verdad que lo tengo porque mi papi ha trabajado mucho y ha puesto su esfuerzo y me ha dado todo lo que pues mi corazón desea. Y pues no que sean como antojitos o así caprichos que tenga, pero hay veces que yo pongo cosas en mi wish list que yo quiero que a veces ni necesito. Porque la verdad que no necesito todo eso, pero yo lo pongo en el wish list pensando, oh, yo lo voy a rezar y yo me lo voy a comprar cuando yo sé que tengan dinero y que me lo puedo gastar. Y pues, pero luego, luego que yo lo pongo en mi wish list, mi papi mira. Y me acuerdo una vez, yo puse unas zapatillas que quería, que eran unas zapatillas enormes, súper, súper altas, pero yo las quería porque las vi y se me hicieron súper lindas. So, yo las puse en el carrito y digo, la semana que viene yo las voy a comprar. Y checo como en tres días, a ver si tenía descuento o algo así. Y ya estaba como que iba a llegar a la casa, ya me las habían ordenado. Y yo me puse súper feliz. En ese momento yo ni pensé, like, oh, me las ordenó mi papi o like, ¿qué pasó? Y luego, pues ya le pregunté a mi mami y me dice, mami, ¿tu papi te las ordenó? Porque dice que te quiere mucho y que te quiere ver feliz. Y pues ya esa noche, pues a ver, es a mi papi, pues yo no le pedí que me las comprara, pero sé que a él le nació comprarme mis zapatillas. Y pues la verdad que sí, eso me puso muy feliz. Y pues ahorita le estoy echando muchas ganas a mis estudios para que cuando ya llegue el tiempo, yo me gradué y tenga mi carrera, les pueda recompensar poquito de lo tanto que me han dado ellos. Ahorita no ha sido tan fácil porque la escuela ha sido más difícil de lo que yo me imaginaba. Es también mucho dinero que yo no anticipaba. Y pues también es mucho estudio. A mí la medicina me encanta, me apasiona. Todo lo que es de biología, química, todo eso, a mí, like, me emociona. Pero la verdad que sí es súper difícil, toma mucho tiempo. Y como tuve que empezar la escuela, no estoy trabajando nada más, estoy en part-time. So, todo lo que te dan mis papás, como de mi carro, de mi escuela o cosas así, mis papás me han estado ayudando. Y estoy súper agradecida porque no sé cómo hiciera de ir a la escuela como un full-time student y también pagar todo lo que tengo que pagar.